Entérate, 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 Entérate Karol G, aunque no estuvo presente así como muchos artistas galardonados obtuvo en la ceremonia el trofeo más importante de la noche que es el de Artista Premio No Nuestro del Año Además de los galardones a Canción del Año Artista Femenina del Año Urbano, Canción del Año Urbano por su éxito Mami al lado de Becky G Entérate, Bad Bunny ganó 3 premios incluyendo Álbum del Año por Un Verano Sin Ti al igual que Shakira, Bizarrap y Daddy Yankee también obtuvieron 3 trofeos cada uno destacando que la mayoría de los galardones se anunciaron en línea solo un puñado de las 39 categorías fueron televisadas Entérate, otro artista quien recibió un homenaje fue el cantante y compositor Víctor Manuel por sus 30 años de carrera artística Víctor Manuel fue celebrado con un encantador homenaje de otros artistas como Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Tito Nieves, Noel Charris y Norberto Víctor Manuel con los ojos llorosos subió al escenario para recibir su galardón Son muchas emociones Son 30 años de carrera y no quiero que se me quede nadie de las personas que le quiero agradecer Vamos a celebrarle en grande ¿Y saben dónde vamos a comenzar? En Puerto Rico Entérate, Paulina Rubio fue una de las anfitrionas de la edición número 35 de Premio Lo Nuestro y estuvo nominada como Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año La chica dorada llevó su brillo al escenario y en esta ocasión aprovechó la tarima para danzar a nivel mundial su nuevo tema No Es Mi Culpa en donde la acompañan Las Tricolor en donde participa la actriz y bailarina venezolana Maritza Bustamante tema musical que ya cuenta actualmente con su video oficial en la plataforma de YouTube Entérate 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 Gracias por ver el video.